Nunca perecerá la iglesia de Dios, nunca terminará, vamos pueblo de Dios, alaba a tu Señor, vamos pueblo de Dios, alaba a tu Señor. La iglesia de Dios nunca perecerá, vamos pueblo de Dios, alaba a tu Señor, vamos pueblo de Dios, alaba a tu Señor. La iglesia de Dios. La iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Vamos Dios, perecerá Dios, alaba a tu Señor, vamos pueblo de Dios, alaba a tu Señor. La iglesia de Dios. y los músicos y los niños y los colegios nunca se acabará a su nombre a su nombre a su nombre que se escuche como región norteamerica que nunca me dios aquí nunca acabará nunca se mirará avanzará al reino de los cielos ¡Aleluya! Dios para la iglesia en la mañana en un macho a conquista Dios para la razón a conquista Dios para la profesión ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! ¡Región norteamerica! ¡Aleluya! 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 ¡Regiónеля! ¡Aleluya! 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 La Iglesia de Dios La Iglesia de Dios Nunca perecerá Vamos, pueblo de Dios Alaba a tu Señor Vamos, pueblo de Dios Pueblo de Dios Alaba a tu Señor Y luego a Dios Mira a los cielos Y ahí están mirando Tus hermanos Aleluya Que bendiga el pastor, aleluya El león Dios Arroyo Presidio Provincial Y todos los, aleluya Miembros del Pío Provincial Pastores De Región La Iglesia de Perú Así ama a Dios Aleluya Santo Muy buenísima La Iglesia de Dios Nunca perecerá Salta bien La Iglesia de Perú Nunca más Aleluya Santo Si Señor Aleluya Padre La Iglesia de Dios Nunca perecerá La Iglesia de Dios Nunca perecerá Ni las pibes de las paredes Yo pregreso Contra ella Bendito Dios Aleluya Aleluya A su nombre A su nombre Dios bendiga la paz Dios Abunde en corazones El pueblo de Dios Gracias al Señor Gloria Señor Aleluya Aleluya Amén Gracias Señor Bendiga